Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Mi color en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que aún sobra tanto espacio y desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Aunque vuelva Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás y nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste, es que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti que esperas Que por volvieras haría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Si es que me olvidas de cientos ojos y comienzas Ahora puedo decir su vida amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Mi amor Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Y esto es Esplendor Huasteco Me está matando la soledad Duele saber que hoy no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Que a alguien más le contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar O te alejes de mi vida Ahora no entiendo por qué te vas de mi lado Dejas a mi corazón, mi corazón destrozado Quiero que sepas que yo te quise de verdad Siempre te recordaré, en mi mente vivirás Me niego a perderte, sabes yo te extrañaré Eres la persona que yo siempre amaré Sí, y nunca, nunca te olvidaré Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó